El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de los Estados Unidos que informe cuál fue el posible acuerdo al que llegó para la detención de Ismael en mayo zambada, lo que considera que ocasionó la ola de violencia en Sinaloa. López Obrador insistió en que estamos enfrentando y resolviendo la situación de violencia, pero en Sinaloa no había la violencia que hay en estos momentos, tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control. No, estamos ahí. Estoy parafraseando al presidente de la República que de alguna manera le está reclamando, le está solicitando información al gobierno de los Estados Unidos. Independientemente de esto, pues yo creo que el mayo zambada era uno de los capos criminales de la droga pues más buscados, de alguna manera tenía que ser capturado, ¿no? Sí, probablemente esto está desatando una ola de violencia en Sinaloa, pero es un efecto que generalmente ocurre cuando un capo de la droga, cuando una cabeza importante de una organización criminal es capturada, ya sea en México o a través de los mecanismos que implementa el gobierno de los Estados Unidos.